Hola amiga. Presta mucha atención, porque hoy te diré las mejores maneras de usar las barras y no precisamente para colgar las cortinas. Así que mira hasta el final y descubre de qué te hablo. Estas ideas son súper útiles, así que te ayudarán enormemente en casa. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, y recuerda tocar la campana de las notificaciones. 1. Organiza inteligentemente los gabinetes. 2. Coloca varias barras entre una tabla y otra de los gabinetes, para hacer separadores y así organizar las tablas de cortar, tapas de las ollas y las bandejas de hornear. 2. Organiza la biblioteca con barras. Divide con barras verticales y horizontales un mueble que ya contenga compartimentos, para duplicar el espacio y ordenar todo de una mejor manera. 3. Mantén en orden los rollos de papel. En un espacio de tu armario, coloca varias barras horizontalmente para hacer un nuevo compartimento, y allí guardar todos los rollos de papel de regalo. Así estarán protegidos para no arrugarlos. 4. Arma una minicarpa en la habitación. Con una barra entre la cuna y la pared puedes armar una minicarpa o cabaña permanente en la habitación de los niños. Ideal para tener un rincón de juegos, y lectura para los más pequeños de la casa. 5. Organiza los productos de limpieza. Mantén en orden los productos para el hogar debajo del fregadero. Maximiza el espacio con solo usar una barra, y allí cuelga los productos o canastas organizadoras. Así podrás ver todos los artículos que tienes en stock en este gabinete. 6. Jardín colgante. Con una barra entre pared y pared del lado de la ventana, podrás tener un jardín colgante para decorar con tus plantas favoritas. Será perfecto para cultivar tus hierbas. 7. Crea tu propio espacio. Con barras podrás organizar fácilmente un espacio cerrado para los más pequeños de la casa, en la sala, cocina o habitación. Sin tener que usar ni martillo ni destornillador. Así no le quitarás nada de espacio a tu casa, cuando ya no lo necesites solo quita las barras ya que éstas son ajustables. 8. Ordena las cintas de manualidades. Si trabajas con manualidades esta idea te irá genial. Solo debes colocar una barra ajustable debajo de la mesa de trabajo, y allí colocar las cintas que normalmente usas para tus manualidades. 9. Divide los cajones. Con barras ajustables también puedes dividir los cajones colocándolas de dos diferentes maneras y como más te convenga. Así podrás ordenar platos y diferentes tipos de tapas o botellas. 10. Barras organizadoras. ¿No cuentas con gabinetes en tu cocina? Tranquila. Con algunas barras que ajustes a tu pared podrás mantener las tapas, sartenes y ollas ordenadas, a mano y además así decorarás los espacios si lo haces de esta manera tan inteligente. Gracias creadora por siempre aprender nuevas ideas, trucos y métodos con nosotras.